O sea, maestro, ya la maestra de Ernesto Cabur, cuando era pequeñito, ya descubrió el talento que tenía ahora maestro Ernesto Cabur de la música, con los instrumentos, ¿sí? Claro, sí. ¿Qué habrá dicho luego cuando lo ha visto en los escenarios, don Ernesto Cabur? Sí, pues realmente me han venido muchas veces a festar, me sabe llorar, incluso con la señora. Y usted, Ernesto, con todo ese talento que tiene para el charango y para tantos otros instrumentos, ¿alguna vez en alguna obra cívica para el Día del Maestro, por ejemplo, ha participado, ¿ha dedicado alguna canción, alguna presentación a sus maestros? Es que yo era muy tímido, era imposible que pueda, digamos, enfrentarme a la gente, a los profesores, ¿no? De esa manera me arañaban los chicos, he estado en la casa cuna también, donde era terrible mi vida, ¿no? Entrar muy tímido, entonces eso mismo me dio fuerza también, ha sido otra parte también que me ayudó mucho para... Entonces, no tengo ningún talento, simplemente tengo un amor y una pasión por seguir adelante, voy a seguir todavía más adelante todavía. Yo quiero invitar la calma a esto, Ernesto Cabur, a que pueda interpretarnos algo con este instrumento tan bonito, que lo veía desde que habíamos comenzado el programa, muy lindo, que tiene un nombre muy especial. ¿Ah? Ah, ¿ah? A ver. El vals de las chocas. 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 Las chocas están en el lago Titicaca, en el lago Titicaca, pero últimamente no hay, no hay que se llama, ya no hay chocas porque vinieron, perdimos así gruesos desde Alemania, para terminar con las chocas, no querían ver chocas. Y las reinas de las chocas dicen, no, me las llevo a mi baño, me las llevo y se las lleva a un país llamado no sé dónde. Y desde entonces ya no han vuelto más las chocas, pero vamos a escuchar. El vals de las chocas, en las chocas. A ver, atentos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!